Bien, el 70% del globo terráqueo es agua y la mayoría de esta agua es agua salada, estamos hablando que el 97% del agua que hay en la tierra es salada y el 3% es dulce, pero la gran mayoría de este 3% se encuentra congelada, siendo esta una mínima cantidad de agua para los seres humanos. Bien, el agua tiene un comportamiento muy especial que permite la vida en la tierra, el agua se precipita, se infiltra, refresca los mantos acuíferos, los alimenta para que después los seres humanos y también otros seres vivos dispongamos de ella, riega los campos, limpia los cielos, fluye por los ríos y los mares hasta los lagos y manantiales para nuevamente elevarse y volver a regar la tierra y continuamente repetir este proceso que permite la vida. Uno de los aspectos importantes de este ciclo, llamado ciclo del agua o ciclo hidrológico, es la lluvia. La lluvia es el símbolo de la vida, el símbolo de la dotación, de la dotación de vida para todo el globo terráqueo. Es allí la importancia de enfocarnos en este aspecto importante del ciclo hidrológico. Pero, pero, la lluvia es bondadosa, la lluvia dota, la lluvia es noble, la lluvia es fuerza, pero, ¿qué hemos hecho los seres humanos? Hemos sido negligentes, torpes y hemos hecho grandes destrozos. Este es el Valle de Temajac, donde actualmente estamos ubicados. En esta parte de aquí está la fundación de Guadalajara y al pasar de los años en esto se ha convertido Guadalajara. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Hemos tenido nosotros un impacto negativo en nuestra zona metropolitana de Guadalajara. Esto ha modificado el ciclo hidrológico, ha desequilibrado el funcionamiento del ciclo del agua. Así es que, en Guadalajara se precipitan al año aproximadamente 300 mil millones de litros, que equivalen a llenar el Estadio Jalisco 800 veces. Más de la mitad de esta cantidad de agua se va a los drenajes y después a la barranca de Huentitán, mezclándose con aguas negras. ¿Qué estamos haciendo los tapatíos? ¿Cuáles son las políticas públicas? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros para poder aprovechar este vital líquido? Yo no entiendo por qué se dice que hace falta agua y que hay que hacer grandes presas cuando nosotros cada temporal de lluvia vemos grandes cantidades de agua por las calles tirándose hacia los drenajes. Así es que, bueno, ¿qué podemos hacer con ella? Bueno, lo que la naturaleza nos dice, primero hay que infiltrarla y existen estructuras llamadas pozos de infiltración donde permite la introducción del agua al subsuelo para recargar los mantos o acuíferos que después disponemos de esa agua para beber. Podemos reverdecer la ciudad, podemos, bien, aquí como está esta figura mostrándonos, bien pudo ser concreto, pero con esta filosofía de reverdecimiento estamos propiciando la evaporación y si propiciamos la microevaporación también producimos que los microclimos mejoren y además se produzca lluvia. También podemos almacenarla, guardarla en distintos estanques, podemos hacer desde cisternas urbanas hasta estanques que puedan permitir el paisaje urbano. Otra medida que podemos hacer es precisamente guardarla en nuestras casas, captarla en nuestros techos, conducirlas, tener un sistema de filtrado y que nos permita después disponer de esta agua para riego, para lavar y con un mejor tratamiento hasta para beber. Bien, bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, creo que los ciudadanos podemos hacerlo desde un nivel muy básico, un tanque, bueno, no digamos un tanque, una cubeta que nos permita captar esa agua de lluvia y guardarla para trapear. Podemos evolucionar para meter el agua de lluvia en vez de mandarla al drenaje, meterla a un tanque y ese tanque de 200 litros pueda servir para regar o hasta para lavar el coche. Tenemos un poco más de voluntad ecológica, poder adquisitivo, podemos hacer una cisterna que nos permita almacenar mucho más agua, limpiarla y después disponer de ella para beber. Y lo que no quepa, ¿verdad? Lo que no quepa en la cisterna durante el temporal, podemos infiltrarla a su suelo. Nosotros tenemos ese privilegio en casa de no arrojar ni una sola gota de agua a los drenajes de la zona metropolitana. Si nosotros captáramos de estos 300 mil millones de litros, el 10% representa no sacarle a Chapala la quinta parte de lo que le estamos sacando o pudiéramos no sacar la tercera parte de lo que le sacamos a los mantos acuíferos ahora o también representaría no sacarle nada de agua a la presa calderón. Estamos hablando que el potencial de aprovechamiento es muy alto. Cuando hayas cortado el último árbol, contaminado el último río y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer. Nuestra zona metropolitana de Guadalajara necesita un cambio ambiental y en materia de agua necesitamos tener otra percepción sobre el valor de la lluvia. Necesitamos que nuestros políticos, que nuestro gobierno sean gobiernos inteligentes que promuevan la participación, que incentiven al ciudadano a cuidar su agua y en este caso aprovechar el agua de lluvia, para lograr un equilibrio, para lograr un manejo integral del agua que permita darle a nuestra zona metropolitana de Guadalajara otra vez su frescura y su color natural. Gracias.